El arte es una sola idea expresada con palabras, con cincelazos, con notas musicales o pinceladas, todo lo cual replica en una sola cosa, la creación. ¿Quién más podría ser autor de esas palabras que alguien que ha entregado su vida al arte, que ha compartido la experiencia de crear al lado de uno de los más grandes maestros que ha nacido en tierras colombianas, Rodrigo Arenas Betancourt? ¿Quién puede tener la potestad de enaltecer el valor del arte con su obra más que alguien como el maestro Alonso Ríos? Un juego inocente durante la infancia fue la génesis antes de descubrir que en su interior pulsaba con fuerza el deseo de crear, de manifestarse ante el mundo como solo un artista puede hacerlo. El recuerdo más antiguo que yo tengo es más o menos cuando yo tenía unos seis años, que yo jugaba en las calles en Medellín, en una calle del barrio La Milagrosa, que no estaban pavimentadas, y había arcilla, arcilla roja, y yo trabajaba con la arcilla, haciendo pequeñas figuritas, animalitos, máscaras, caballitos, perritos. Eso es lo más antiguo que yo recuerdo. Recuerdo también que era un juego, porque terminábamos tirándoselo a los muros para explotarlas. Yo trabajaba mucho con un primo que se llama Gustavo, éramos los primos como más hermanados que había, que los otros hermanos eran mayores, ya tenían otros juegos y otras cosas. Yo jugaba con Gustavo haciendo pequeñas esculturas en arcilla, solo que yo no sabía que eso eran esculturas, sino que era un juego, era el muñequito nomás que yo hacía. Luego, posteriormente, al entrar a la escuela Boyacá, ya cuando tenía ocho años de edad, recuerdo que desde la primaria, desde el primer año, segundo, tercero, empecé a destacarme como dibujante, pero espontáneamente. Le colaboraba a los compañeritos dibujando los héroes de la patria, los viajes de Colón, en el tablero, en fin. Y así fue como, estando en tercero, un profesor llamado Julio Naranjo. Él fue el que descubrió en mí las cualidades como artista y me ponía tareas y me empezó a enseñar a pintar. Él decía que a la acuarela, pero cogía lápizitos de colores, humedecía la punta de los lápices con un pincelito y hacía manchitas en un papel. Él me decía, esto se llama acuarela. Y él fue quien le dijo a mi papá, este muchacho no le pierda tiempo, de llevarlos a un instituto que hay en el centro de la ciudad que llama Instituto de Artes Plásticas. Ese fue el inicio, lo más antiguo que yo recuerdo de cómo empecé el trabajo en el arte. El primer paso para ser artista es descubrir el talento creativo con el que se nace. Sí, descubrir, porque el don de crear no se aprende, se descubre, se acepta y se desarrolla. Y es en esta etapa donde la Academia del Ejemplo juega un papel fundamental. La teoría no es gratuita, pues es el legado de grandes maestros que han perfeccionado las diferentes técnicas y estilos para sus sucesores. Pero el camino que elige cada artista, para el caso del escultor, es una mezcla entre el don con el que se nace y los aprendizajes que sólo la Academia y el estudio de los que han hecho grande el arte de esculpir pueden brindar. Alonso Ríos tuvo grandes ejemplos que ayudaron a moldear su espíritu creador para convertirse el mismo en un gran maestro. Después de que termino la primaria en la Escuela Boyacá, y ante la sugerencia que hacía el profesor Julio Naranjo a mi papá, él me llevó al Instituto de Artes Plásticas, que estaba en el centro de la ciudad, ubicado por Caracas más o menos, Caracas con el palo. Y me llevó a esa institución y me matriculó. Yo sentí un gran entusiasmo cuando entré a esa institución, porque vi cosas pintadas, cosas esculpidas por otros estudiantes, y allí me dijeron, usted debe estudiar dibujo, debe estudiar la pintura, debe estudiar la escultura, para que empiece a desarrollar sus habilidades y ver por dónde es que usted va a trabajar. Ahorita que empecé a dibujar y me gustó, empecé a pintar y me quedé con la pintura. Y cuando empecé la escultura, me sentí todavía mucho más realizado. O sea que fue en los primeros años, después de la primaria, por allá en el 68, no recuerdo bien, que empiezo ya, no antes, desde antes, porque es la primaria, y empiezo a sentirme ya que ese era mi camino. Y ese camino traería grandes experiencias. Un espejo nunca sobra para reconocerse a sí mismo. El camino del artista nunca termina y tal vez es difícil definir cuándo inició. Las ideas llegan sin darse cuenta y no hay lugar a reprimirse. El escultor obedece al instinto y es hora de crear. Si ya hablamos de la importancia de la academia para orientar y desarrollar el talento que por naturaleza posee el artista, no debemos pasar por alto el ejemplo que solo un gran maestro puede ofrecer. Un encuentro inesperado marcaría el camino que se le abría a Alfonso Ríos. Y al lado de Rodrigo Arenas Betancur, pudo materializar lo que el gran maestro creaba, pero también empezar a darse un nombre con sus propias creaciones. Cuando nos conocimos en 1965, no lo conocía yo a él, ni él me conocía a mí personalmente. Yo recibí una llamada por teléfono a una casa vecina, porque por esa época no había teléfonos en las casas, sino en algunas casas nomás. Y en mi casa no había teléfono, pero no sé cómo se consiguió el teléfono de un vecino y me llama, me habla de que él es Rodrigo Arenas, pero yo no sabía de quién me hablaba. Yo no lo conocía. Y entonces me invita a que nos encontremos en la plazuela San Ignacio y nos conocimos ahí a las tres de la tarde en 1965, por ahí en febrero más o menos. Nos conocimos ahí. Él me nombra desde ese momento jefe de taller y me dice, entre aquí, hable en la oficina de relaciones laborales de la universidad con el doctor José Prieto, que él es el jefe de relaciones laborales, para que él elabore un contrato. Él ya sabe que usted va para allá. Entonces fue muy rápido. A los pocos minutos yo ya estaba hablando con José Prieto y al día siguiente yo ya estaba empezando en su taller de Rodrigo Arenas, en su taller haciendo alguna cosa. De ahí para acá hubo una amistad muy grande durante muchos años, hasta la época en que él muere, en los años 90 y pico, 96 o algo así. Hasta cuando muere fuimos grandes amigos. Pero yo trabajé con él solamente como unos 10 años, nomás en las obras más grandes. Entonces ya está la obra El Pantano de Vargas, las obras que están en la ciudad universitaria y otras obras más, en Pereira, en fin. Pero yo siempre quise realizar mi trabajo personal y le dije a él que yo quería hacer mi propia obra, que no podía seguir trabajando con él porque tenía compromisos ya personales. Y él me entendió. Él me entendió. Nunca nos enojamos porque dejé trabajar con él y siempre fuimos grandes amigos hasta su muerte. La vida de una obra de arte inicia cuando se gesta la idea. En ese momento solo existe en el universo subjetivo que ha creado el autor y su camino no puede determinarse antes de ver la luz en el plano físico. El valor va más allá de la materia inerte que le da vida pues es su creador quien con sus manos, en este caso para una escultura, transformó esa materia en las formas que su imaginación le pidió crear. La técnica es importante y en ocasiones hace parte de la identidad del artista. Sin embargo, la esencia de la obra seguirá siendo el espíritu creativo del autor. Alonso Ríos es un explorador constante y como tal no hay una técnica que lo defina pues para él cada obra define su propia técnica. El problema del arte no es el material sino la imaginación, la creatividad. Y he tenido en una forma natural una predisposición a los materiales. Para mí no es escribo, para mí no es extraño trabajar, digamos, en yeso ahora y mañana estar tallando en mármol. No, eso lo hago en una forma natural. Con Rodrigo Arenas y en el antiguo Instituto de Artes Plásticas me enseñaron diferentes técnicas. Y yo las he empleado de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la obra que vaya a hacer. Es decir, hay obras que piden ser bronce. Como si le dijeran a uno quiero que me hagas pero en bronce. Entonces, para poder hacerla en bronce hay que hacerlas primero en arcilla o en yeso, sacar moldes, ya sea en yeso o en fibra de vidrio, en fin, silicona, muchos materiales. Para luego llegar a la fundición en el cual soy también experto, fundidor de precisión a la cera perdida. Y hice parte de un grupo de investigación de la Universidad que es la Facultad de Ingeniería en donde enseñé a ingenieros el trabajo de la fundición. Y formé otras personas para que aprendieran la fundición. Paso fácilmente de un material a otro sin ningún esfuerzo. Porque me nace, porque siento la necesidad y porque mis manos y mi cerebro son hechos, acondicionados por la naturaleza para trabajar las artes plásticas. Es por eso es que yo hago eso. Porque tengo grandes facilidades para eso. El ser humano ha escrito su historia con el arte a su lado. Grandes momentos se han inmortalizado gracias a la música, la pintura, la escultura y el teatro. Los grandes artistas han dejado un legado que hablaría más sobre las grandes civilizaciones de lo que muchos libros de historia lograrían narrar. El hombre ha sido el centro en esa historia y como tal la figuración nunca dejará de ser un estilo ideal. Pero el arte es dinámico y la abstracción se ha abierto camino en el arte contemporáneo. Como muchos artistas clásicos, Alonso Ríos siempre ha encontrado en la figura humana un modelo ideal para manifestarse. Pero al igual que la técnica no ha sido una regla, su obra en ocasiones también se ha abierto a la abstracción. Como puedes ver aquí en mi casa, en mi casa museo, hay piezas abstractas labradas en mármol y las he hecho en madera y en otros materiales. Pero a nivel de exploración, es decir, yo no me quedo quieto en una sola cosa. He trabajado la abstracción, he trabajado la figuración, he trabajado las instalaciones, he trabajado en todas las formas que te puedes imaginar el arte. Pero ha predominado en mí siempre la figura. La figura humana para mí ha sido esencial. ¿Por qué? Porque a través de ella puedo contar historias. Cuando yo hago una obra abstracta, es para mí solamente. Pero con ella no puedo contar historias. Porque para el resto de las personas, las formas abstractas no es un lenguaje apropiado. No todo el mundo está a la altura de entender una forma abstracta. Se necesita tener una formación especial. A mí no me interesa irme por ese lado, sino estar al lado de la gente. Que yo pueda expresar todo lo que está alrededor mío, los acontecimientos. Por ejemplo, lo que sucede con los grandes éxodos que se han dado en Colombia, la gente huyendo, el virus que ataca a las personas, la relación con la mamá, el papá, los temas cercanos, a todo aquello que me toca a mí, mi sensibilidad, lo plasmo. Entonces, para mí, es a través de la figura humana que yo lo puedo hacer con mayor propiedad. Un gran maestro del arte siempre buscará dejar su huella. Mientras el cuerpo y la mente estén dispuestos a seguir, el camino estará abierto para dar un paso más. Si quisiéramos definir el arte en una palabra, tal vez haya una que resume la esencia de lo que esto significa, creación. No sobra insistir entonces que el artista es un creador, visionario de un mundo subjetivo tan apegado a la realidad como su entorno se lo permite. La música, la escritura, la pintura, la escultura, las artes escénicas son el medio que encuentra cada artista para manifestarse y dar vida al universo que él mismo ha creado y que busca manifestarse físicamente. Alonso Ríos también es un explorador de múltiples formas de expresión, no solo la escultura, también ha encontrado en la pintura y la escritura las herramientas idóneas para crear. Sí, yo siempre he pensado por la misma forma de expresarme que es multifacética, de que el arte es una sola cosa. yo creo que he pasado por todas, lo único que no he hecho es música, pero he trabajado la literatura, no solamente la leo, sino que la escribo, he hecho algo de poesía, trabajo la escultura, el dibujo, la pintura, trabajo los medios electrónicos, medios digitales, medios digitales para expresarme a través de estos medios tan modernos que para una persona de la edad, yo tengo 76 años, mucha gente los evita porque no los entiende. Yo soy curioso y me gusta. Entonces, como he pasado por tantas cosas, entonces, mi conclusión es, el arte es uno y la forma de expresión es múltiple, cambian las herramientas. Unas veces utilizo una gubia para tallar un tronco de madera, otras veces utilizo un cincel para labrar una piedra, otras veces utilizo un pincel para pintar y otras veces uso un lápiz electrónico para trabajar sobre una pantalla de un iPod o de un computador. Es decir, pasando por todo esto, escribiendo, donde plasmo también mis ideas como lo puedo hacer a través de un arte diferente como la pintura o la escultura, encuentro que el arte es uno solo y que las formas de expresión son múltiples. Un gran ejemplo siempre será la semilla que dará como fruto a un gran maestro. El don es innato en el artista. Podríamos considerar siempre las inteligencias múltiples, la genética y otros factores determinantes en el nacimiento de un creador de historias, porque eso es el artista, un creador. Pero no se puede menospreciar lo que un guía puede aportar en el desarrollo de ese don. Rodrigo Arenas Betancur representó en la vida de Alonso Rivos un ejemplo, un maestro y un amigo. Y aunque la relación jamás se rompió, en algún momento los caminos debían separarse y la obra de nuestro escultor cobra relevancia. Hay una relación muy estrecha con la Universidad de Antioquia. Tuve la fortuna de estar allí y de ser de los primeros en trabajar el arte con Rodrigo Arenas para poner obras artísticas en el campus universitario. Primero con Rodrigo haciendo el hombre creador de energía que es una gran fuente que es el símbolo de la Universidad de Antioquia, el Cristo cayendo, la flautista que están dentro de la Universidad de Antioquia. Y yo he tenido la fortuna de que me han llamado para que haga obras para las ciudades universitarias siendo profesor como la obra del sembrador de estrellas que está en el bloque 9 de ingenierías. En el bloque 19 está el maestro forjador de futuro. En otros espacios como la plazoleta principal hay una cabeza gigante de Luis Fernando Vélez. A un lado está Porfirio Barbajacó. Viví la universidad hasta cuando me jubilé y quedó plasmado mi paso por la universidad no solamente con obras artísticas sino que hice parte de un grupo de artistas profesores que fuimos los creadores de la facultad de artes porque no existía la facultad de artes hasta por allá en el año de 1980. la obra que estaba en la avenida oriental que es la llamo hacia el infinito que es una obra muy conocida y hice otras obras que están en el poblado en el centro en la unidad residencial Castropol por ejemplo que está en la perfección del hombre en la unidad residencial la candelaria en donde están las ondinas también hay un otro edificio que se llama Cádiz el edificio Cádiz Caracas o Córdoba y otra obra que se llama El Pescador El mejor legado del artista siempre será su obra el material inerte mantendrá vivo el espíritu del creador más allá de lo que el cuerpo físico puede permanecer Alonso Ríos dejó dejar un legado más grande y ha dedicado parte de su vida y su obra en la Casa Museo un espacio campestre donde no solo sigue creando porque la mente aún se lo exige también ha convertido este lugar en un santuario para su memoria la memoria tangible que representa su creación una Casa Museo abierta a quienes deseen conocer las huellas que una vida dedicada al arte le ha permitido transitar Cada vez que vendía una pequeña obra compraba materiales y los iba empleando aquí para la construcción y poco a poco en más de 40 años se ha ido construyendo lo que ustedes ven una casita que se va creciendo y se va volviendo grande una casa ya grande y entonces la producción artística mía empiezo a meterla por todos los rincones de la casa y como era la producción más que el espacio físico de la casa me obligaba siempre a estar creciendo la casa y entonces fue así como espontáneamente fue apareciendo la Casa Museo y entonces se me ocurre de que todo este espacio lo puedo hacer para otra gente para que otra gente venga conozca el museo conozcan las obras que hay por fuera conozcan el taller sacar los libros y hacer un espacio para los libros que voy a construir y entonces pienso que en el futuro todo esta casi un hectare de tierra va a ser un parque cultural un parque de las artes y entonces lo voy a abrir al mundo lo voy a abrir al público y seguramente voy a necesitar más dinero que no sé de dónde lo voy a sacar para seguir construyendo y no me van a parar hasta que me muera de que todo lo que estoy haciendo no se puede quedar dentro de mí ni para mis amigos ni para mi familia solamente esto es una cosa que tiene una proyección mucho más amplia más universal es para entregarle a la comunidad y al mundo cuando se descubre el don estará presente hasta que el cuerpo y la mente lo permitan porque el arte no es un oficio es el ser mismo de quien posee la capacidad de crear la inspiración siempre llegará aunque muchas veces no haya una explicación lógica de dónde surgió y es que la lógica es inexacta en el arte aunque no imprecisa las ideas llegan por sí solas y nunca habrá un momento perfecto y mucho menos imperfecto para recibirlas el camino del artista no tiene un final preestablecido solo el último suspiro detendrá la creación la necesidad de vivir la necesidad de expresar la necesidad de contar me obliga a mí a estar inventando cosas ¿de dónde viene? no sé para mí es un misterio cada que escribo pienso en esa pregunta ¿qué me haces? y que yo me la echo ¿de dónde viene la inspiración? ¿por qué? si nadie me está contratando para escribir un libro lo estoy escribiendo si nadie me ha contratado para dedicarme a esculpir como es de duro esculpir y yo lo hago sabiendo que no me la están comprando nadie me está comprando la obra ¿por qué la hago? la conclusión es que necesito hacerla es una necesidad necesito construir cosas crear un mundo a mi alrededor para compartirlo sí, es la creación es el deseo de expresarse porque el arte es un deseo el arte es una vivencia para mí el arte es mi propia vida yo no sabría vivir sin el arte porque para mí el arte es como el agua para el pez un pez sin el agua se asfixia y se muere para mí si me quitan el arte me quitan la vida entonces yo he vivido es para el arte firme y o y y y como